Hay momentos en que te levantas llorando en las noches. Antes de ayer tuve un sueño donde me llamaban del hospital y me decían, no mira, fue todo un error. Las personas no quieren andar con uno de tristeza ni de dolor. Las personas quieren que tú le hagas que todo está bien. Sobrellevar la muerte de un ser amado es uno de los mayores retos que se puede enfrentar en la vida. El duelo es una experiencia que en cualquier momento de nuestras vidas todos vamos a pasar. Y a mitad de que me viene y me dice, Rosa, no lloré, ella está descansando de ganar el pan. Pero yo digo, pero no es su vida, es mío. El grupo Buena Esperanza se reúne una vez al mes en la iglesia Nuestra Señora de la Divina Providencia en Miami para dar apoyo a las personas que no saben cómo superar el dolor que causa la pérdida de un ser querido. Nosotros no le quitamos el dolor, pero los acompañamos. Esa no funciona, acompañarlos a desahogarse. El grupo de duelo me ha ayudado mucho porque la gente te dice, no llores, y ya le he medido, sí. Tienes que llorar porque si no, otro órgano llora contigo. La verdad es una gran oportunidad cuando uno realmente enfrenta el dolor y no lo huye y lo trabaja. El duelo se manifiesta de distintas maneras. Los síntomas son el desespero, la angustia, la ansiedad, la impotencia, la rabia. Yo me quería morir, ay no más. Yo decía, no, ¿qué hago, señor, dame fuerza? Yo me quiero morir, irme con mi hija, yo no quiero verla muerta. Tener la oportunidad de hablar, de encontrarte que otras personas también están pasando por tu situación. Y te abre como los ojos a saber de que no eres el único. Yo no quiero ayudar, pero en mi vida se me pasó, probablemente que iba a perder a mi hijo. Al igual que Rosa Balmaceda, el artista Eric Clapton perdió trágicamente a su hijo. Tras un largo duelo, regresó a los escenarios con una canción que representa la tristeza que genera la muerte de un ser amado. Lágrimas en el cielo. El grupo Buena Esperanza tiene las puertas abiertas en la iglesia de Nuestra Señora de la Divina Providencia. Llame si necesita ayuda para superar este profundo dolor. Por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Yo soy Leana Astorga. Continúo con más de Telemundo 51. Bueno, todos los que hemos perdido a un ser querido sabemos lo que es ese dolor que nos acompaña siempre.